Esta es la selva de la región andino-amazónica, en donde finaliza la cordillera de los Andes e inicia el tapete amazónico. Nos encontramos en la región más biodiversa del mundo, en donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor y donde la vida florece en abundancia. Sin embargo, la deforestación y la degradación de los ecosistemas son graves problemas en la región andino-amazónica, poniendo en peligro la riqueza natural de este paraíso. Bienvenidas y bienvenidos a la selva de Putumayo, que se resiste a morir con la fuerza de sus habitantes que trabajan arduamente por proteger y restaurar su hogar. Putumayo es una de las regiones más biodiversas del mundo, con más de 30.000 especies de plantas, 1.500 especies de aves, 1.000 especies de reptiles y anfibios, y más de 300 especies de mamíferos. Aquí, en este paraíso, la plantación de árboles y la promoción del turismo comunitario y de naturaleza son algunas de las estrategias implementadas para fomentar la conservación de la selva. A pesar de las iniciativas locales para proteger y restaurar los ecosistemas del Putumayo, la deforestación sigue siendo un desafío enorme. Desde el 2001, Colombia ha perdido más de 10 millones de hectáreas de bosque. Y aunque el país se ha comprometido a reducir la deforestación, la tarea no es fácil. En el año 2020 se reportó un aumento del 8% en la tasa de deforestación en Colombia, con un total de 219.973 hectáreas de bosque afectadas. La lucha por la preservación de la biodiversidad del Putumayo y la protección de las comunidades que dependen de su riqueza natural es un reto que necesita la colaboración de todos. ¿Podremos hacer frente a este desafío? A menudo disfrutamos de una deliciosa barra de chocolate sin saber de dónde viene, pero detrás de cada una de estas hay una historia de una productora de campesinos que luchan por sobrevivir. En este documental vamos a descubrir cómo una barra de cacao llega hasta nuestras casas. Para eso tomaremos un vuelo desde Bogotá hasta la espesa selva del sur de Colombia, en donde crece uno de los mejores cacaos del mundo gracias a ubicarse entre dos regiones naturales importantísimas. Putumayo es un departamento rico en biodiversidad y con una extensa tradición agrícola. Aquí los campesinos han sembrado cacao por generaciones. Sin embargo, el conflicto armado, la deforestación y la falta de oportunidades han dificultado su trabajo. ¿Cómo podríamos aportar al productor de cacao? Buena pregunta, José. Yo creo que la respuesta la vamos a encontrar en el lugar hacia donde vamos. ¿Será que el cacao realmente puede ayudar a la reforestación de estas montañas y además convertirse en una práctica en donde el campesino pueda solucionar su economía integrándola con el turismo? No lo sé, pero podría ser. Las principales problemáticas que tenemos que enfrentar serían la lucha contra los cultivos ilícitos. Lo que nos afecta también a nuestros cultivos sería el cambio climático, la competencia por el contrabando, se puede decir, y por la economía que surge de éstas. En este documental nos sumergiremos en el mundo del cacao y del turismo en Putumayo y buscaremos responder tres preguntas críticas. ¿Puede el cacao aportar a la conservación de las selvas? ¿Existen monopolios de cacahoteros? ¿Cómo podemos dinamizar la industria del cacao? Y esa problemática pues también está la problemática de los precios injustos, ¿no? Que a ustedes les toca competir contra precios que no, que son injustos. Sí, claro. Pues uno de ellos es la competencia que le llamamos nosotros, ¿no? Sí. Que tenemos una asociación que compra el cacao a 300 pesos más que la nuestra, se puede decir. Pues sí, es difícil competir con él porque él siempre lo va a comprar por encima de todos los precios que estén aquí en, en todas las organizaciones. Así que, ¿qué podemos hacer para apoyar a los productores de cacao en Putumayo? En el mundo cada vez más conectado, a menudo nos olvidamos de la importancia de conocer la historia detrás de los productos que consumimos, especialmente cuando se trata del chocolate que disfrutamos. Pero, ¿realmente sabemos de dónde proviene ese chocolate delicioso que compramos en las tiendas boutique a precios elevados? El calentamiento global y la deforestación son dos de los mayores desafíos que enfrenta nuestro planeta hoy en día. A medida que la temperatura de la tierra aumenta, la deforestación también se acelera, lo que hace que nuestro clima sea aún más impredecible e inestable. La tierra es nuestro hogar y es nuestra responsabilidad cuidar de ella para que pueda seguir siendo habitable para todas las especies. Dentro de nuestro territorio se hizo un pacto de sobreproteger 27 hectáreas que se encuentran distribuidas en toda la vereda y miramos que nuestro cultivo pues está sembrado bajo un sistema agroforestal, es decir, en él se siembran maderas que son, que a lo largo sirven para el sombrío permanente y también se siembran bajo sombríos transitorios como el plátano, el maíz, etc. Se ha tratado de proteger las pocas selvas que ya van quedando, es decir, pequeños lotes de rastrojo lo podemos decir. Y ya las personas entienden, ya entienden el papel de proteger estos estos sitios. Una de las cosas en las que nos hemos caído en cuenta es que precisamente gracias a la siembra de cacao pues se están implementando nuevas prácticas turísticas como lo es el avistamiento de aves. Han vuelto hasta este territorio las aves y también los monos inclusive para hacer del turismo de naturaleza y sobre todo el avistamiento de aves otra de las prácticas que ayuden a conservar este bosque. A pesar de toda esta riqueza y de toda esta biodiversidad que ustedes están viendo, lastimosamente en el centro del país, en el centro de Colombia, siguen estigmatizando este territorio. ¿Por qué no nos conocen, no nos visitan? Porque nos miran siempre como ese lado apartado del Putumayo, ese el sur, el sur violento se puede decir, digámoslo así en un sentido, pues porque no nos conocen, no nos visitan. Yo diría de los medios de comunicación, que no visibilizan nuestro desarrollo a pesar de tanto tiempo. No, yo diría que Bogotá es más peligroso, en cambio el Putumayo no, es un lugar tranquilo, un lugar nuevo. Como lo plantea don Jaime, la desinformación ha sido el verdugo del Putumayo. Afortunadamente hoy el acceso a diversidad de información le está dando la vuelta a la situación. Solo basta con darle una mirada a las cifras sobre turismo más recientes del departamento. Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en el año 2019, Putumayo recibió aproximadamente 17.940 personas, lo que representó un aumento del 28.7% en comparación con el año anterior. Con esta actividad lo que queremos es que tú hagas el reconocimiento con ojos cerrados, vendados, vendados, para ver cómo te fue en la actividad de reconocimiento a variedades. ¿Vale? ¿Cuál variedad crees que es esta? Sasha. ¿Sí? Sí. Bueno, y después de que uno la abre, así se ve. Así se ve. Y estas son las, estas son las pepitas que uno se come. Estas pepitas del aguamá. Esa carnosidad como blanca. Y es muy sabrosa. Vamos a sacar un pedacito. Eso está muy dulce. Bueno, Nata, ¿tú por qué consideras que en el Putumayo está creciendo el turismo? Bueno, en Putumayo creo que principalmente los putumayenses hemos querido crear otro modelo de economía y también ser vistos como un territorio lleno de riqueza como lo que somos, nuestra biodiversidad, nuestra fauna, entender que hay un sinnúmero de espacios por reconocer y que de eso pues también nos va a generar bienestar, ¿no? Al tanto la visita de los turistas como la calidad de vida de nuestro ambiente. Entonces, ser vistos más allá de nuestra riqueza también es dejar de que ya nos dejen de estigmatizar y que puedan reconocer y venir a disfrutar de nuestro territorio que podemos decir que estamos generando procesos de paz también con estos emprendimientos. Bueno, el turismo le aporta a nuestros cacauteros a mejorar la calidad de vida de cada una de sus familias, aporta la resiliencia, a la resistencia, le aporta también a la esperanza de convivir en un ambiente y en una región tranquilo, de paz, le apuesta también a la conservación, a las buenas prácticas agrícolas y sobre todo le apuesta a seguir cosechando semillas de esperanza y tranquilidad. Y de esta forma es como el turismo también se está convirtiendo en una herramienta para que los cacauteros no solamente dinamicen sus economías sino también se conserven estos espacios en la biodiversidad, esta región tan importante de Colombia. Nos contaban que aquí en estos antiguos potreros en donde se cultivó en algún momento con fines ilícitos pues hoy en día crecen estos árboles de cacao que precisamente nos ayudan a conservar los ecosistemas, a ver todas esas aves, animalitos que vimos esta mañana pero sobre todo a compartir y a conocer esas historias de la otra Colombia. La apuesta que se hace a partir de la implementación de cultivos y el proceso de turismo llegó a decidir que la comunidad conserve y pacte áreas de conservación. Actualmente tenemos alrededor de 25 o 30 hectáreas solo de conservación que no solamente aporta para el turismo sino para el mismo medio ambiente y entonces eso también permite que nos alteren los ecosistemas, que nuestros animales que viven aquí conserven también su espacio para vivir y puedan así reproducirse y contribuir de alguna manera al equilibrio y a conservar nuestro ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Caminantres, bienvenidos a Teobamba, lugar de los dioses. Pero Caminantres estos esfuerzos no servirían de nada si nosotros los que podemos venir a aportar económicamente no venimos a conocer estos paraísos que están rodeados de historias. Definitivamente Caminantres, el turismo se puede convertir en una actividad que dinamice esta producción nacional en donde a través de venir a conocer la historia de Don Jaime, a través de venir a conocer lo que pasa aquí con el cacao, podemos aportar al desarrollo de la comunidad. Fíjense en donde estamos, estamos en la Amazonía, estamos en la mitad de la selva y lo que se hace aquí es proteger, lo que se hace aquí es conservar a través del cacao. Muchas veces pensamos, no es que la Amazonía está deshabitada, no, aquí hay gente que necesita sobrevivir de una u otra forma. Y fíjense que lastimosamente duramos muchos años en darnos cuenta que podíamos sobrevivir en la selva siendo sostenibles, conservándola y pues eso es lo que se está haciendo acá. Por eso es importante venir a conocer Colombia, por eso es importante no quedarnos con lo que nos dicen a través de un televisor, de hecho no quedarse con lo que los caminantes les dicen, sino venir ustedes mismos y vivir y reconocerse dentro de Colombia con la diversidad que tiene. El cacao no solamente es un producto delicioso, sino que también se ha convertido en una alternativa de oportunidades para las familias que habitan estas regiones. Sin embargo, esta lucha no se puede dar solamente por parte de ellos, por eso algunas organizaciones como por ejemplo la Fundación CREATA de la mano de Territorios de Oportunidad están apoyando estos procesos aquí en medio del Putumayo, en La Hormiga. Claro, hemos recibido ayuda de Territorios de Oportunidad. Gracias a ellos tenemos nuestro Centro de Beneficio Colectivo, que es donde al productor le vamos a poder comprar el grano en baba y poderle hacer un proceso de fermentación y secado. Es decir, que lo podemos estandarizar nuestro producto para que tenga un mejor precio al mercado. El territorio también nos ha apoyado en lo que es el turismo, ya sea con el avistamiento de aves, primates y también con la transformación del cacao. De esta forma caminantres damos por finalizada la aventura del cacao y el chocolate aquí en La Hormiga Putumayo. Ustedes están invitados a que vengan a vivir también estas experiencias junto a las personas que sueñan achocolatadamente. Muchas gracias por habernos acompañado en una nueva aventura y esperamos que les haya llenado sus expectativas y sobre todo que hayan aprendido algo sobre el mundo del cacao. Recuerden suscribirse a este canal y si ustedes consideran que hacemos un buen trabajo por aquí abajito hay un signo pesos o dólar dentro de un corazón que hace referencia a las donaciones que ustedes pueden hacer a los caminantres para continuar recorriendo los rincones más apartados de Colombia para llevarles estas historias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!